Subió la tortilla, también la cerveza Subieron la leche, también la cerveza Subió el frijol, también la cerveza Subieron los huevos, también la cerveza Subieron la luz, también la cerveza Subieron el gas, también la cerveza Subieron el agua, también la cerveza Subieron la renta, también la cerveza ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que? ¿Qué fue lo que? Nadie sabe qué fue lo que pasó, nadie sabe qué fue lo que pasó Subieron el dólar, también la cerveza Subió la mostaza, también la cerveza Subieron condones, también la cerveza Subieron tampones, también la cerveza Subieron al cielo, también la cerveza De ahí los colieron, también la cerveza Sacaron el cobre, también la cerveza Se hizo la peda, también la cerveza ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que? ¿Qué fue lo que? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ya nadie puede parar 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 ¿Qué fue lo que pasó?